Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, soy Cheto, bienvenidos a un video más de My Hero Ultra Rumble Y hoy les traigo señores la tier list oficial del canal, mi tier list que pienso que va a ser una de las mejores Porque he analizado bastantes puntos que bastantes videos que he visto en Youtube no los han tocado Quiero recalcar algo importante y es que seguramente esta idea no es solamente mía Seguramente otras personas ya también lo pensaron, pero bueno, yo lo estoy plasmando ahorita en este video Porque creo que es importante que lo entendamos todos Para eso vamos a ir a la parte de nuestra tier list para crearla donde tenemos a todos los personajes que se encuentran actualmente en My Hero Ultra Rumble Y quiero que entiendan una cosa, y es que esta tier list no la vamos a hacer como todos normalmente la hacen Que comparan digamos a Midoriya con Baku o con Shoto o con diferentes personajes No señores, aquí vamos a comparar a los personajes de acuerdo al tipo que son Primero hay que diferenciar que hay 5 tipos, agresores, los rojitos, tanques, los amarillos, los supports Que son los del corazoncito, los de movimiento, los de flechita azul Y los tácticos o técnicos que se les dice en el juego Que son los moraditos Los vamos a ir comparando de acuerdo a la rama donde se encuentran cada uno Para que sea mucho más fácil al momento de hacer la tier Para eso vamos a comenzar primero con los agresores Tenemos 4 agresores que son Bakugo, Shigaraki, Shoto y Denki Kaminari Vamos a pasar a colocar por encima de todos a Bakugo Bakugo está por encima absolutamente de todos porque tiene ataques a mediana distancia Tiene ataques a corta distancia, tiene ataques a larga distancia Y también tiene una habilidad para poder escapar rápidamente del lugar Por eso Bakugo siento que es uno de los mejores personajes que existen actualmente Es el más roto Si quieres rankear y jugar solo, Bakugo te lo recomiendo al 100% Pero aún así no cualquiera sabe utilizar a Bakugo en su máximo esplendor Así que si tú eres un jugador nuevo, prueba Bakugo porque te va a gustar bastante Tenemos a Kaminari, a Shoto y a Shigaraki Yo en lo personal voy a colocar a Shoto y a Shigaraki en el rango A No están muy por debajo de Bakugo de acuerdo a los ataques Pero por el simple hecho de que Bakugo abarca más cosas en un juego Por ejemplo, tú puedes sacar una partida mucho más fácil con Bakugo, con Shoto, Shigaraki Obviamente se puede, pero Shigaraki queda muy limitado porque es ataque solamente por suelo Shoto también queda limitado porque es ataque solamente por suelo Entonces muy complicado Y si hubiera un rango como B más, pondría yo a Kaminari Ya que no está tan debajo de Shoto y Shigaraki De hecho, lo podría poner en este mismo rango Pero este sería como A menos, por así decirlo Pero también Kaminari está bastante, bastante fuerte Pero les repito, se queda muy limitado porque solo tiene una habilidad para tomar altura Que es como este boost que tiene Pero de ahí en fuera queda bastante limitado con sus otras habilidades Entonces va a estar como aquí en B y lo vamos a poner en B Pero está como entre A, B, no es ni A ni S Y yo creo que así queda la parte de los agresores Ahora vamos a pasar a la parte de los tanques En esos tenemos a Midoriya, a All Might, a Itsuka Kendo, a Kirishima y a Mont Lady Quiero dejar rápidamente presentado y es que casi todos los tanques están muy igualados en el aspecto de habilidades En rango S voy a poner muy por encima a Deku, a Midoriya Siento que el ataque de Midoriya una vez evolucionado al 9 está demasiado roto Por eso lo voy a poner en el lado S Es un personaje que puedes utilizar para escapar Es un personaje que puedes utilizar para corto alcance, para mediano alcance Y aparte tiene la habilidad de poder levantar a algún compañero Que te hace eso un super increíble, un tanque bastante, bastante bueno Aparte su caja de daño creo que es uno de los personajes más pequeños que existen Y dispararle a un Deku es mucho más complicado por ejemplo que un All Might Vamos con All Might All Might es un rango A para mí Tiene todas las habilidades que tiene Midoriya o que Midoriya puede hacer Tiene habilidades para escapar, corto alcance, mediano alcance No tiene tanto de larga distancia Pero siento que All Might recibe demasiado daño porque es muy grande En el aspecto de que todos los personajes cuando ven un All Might Literalmente lo enfocan a él porque es demasiado grande al momento de estarlo utilizando Y esto le resta bastante, bastantes puntos para que puedas jugar All Might de forma segura Sacar partidas con All Might también se puede Pero es mucho más complicado Yo he clocheado muchas partidas con Deku Entonces de hecho ya tengo la guía de Deku aquí en el canal por si la quieres ir a ver Porque está bastante buena Vamos a ir con la de las manitas La de las manitas no llega ni al rango S ni al rango A De hecho se queda entre estos dos Está rotísima Alguna vez tienen la oportunidad de jugar Itsuka Kendo En combates de corto alcance Creo que es una joyita Tiene un escudo que cuando tú vienes con ataques físicos Directamente ella te stunea por ende las granadas de Baku Al menos que sean completamente verticales Los misiles Todo lo bloquea Y si la golpeas te stuneas Y luego te da un manotazo que quita casi ciento y tanto Yo la voy a poner en rango S Sé que muchas personas no lo consideran lo mismo Pero dentro de la habilidad de los tanques Creo que es la tanque por excelencia Es el tanque predilecto Es como un Reinhardt de Overwatch Por ende utilizarlo ya de forma en un equipo muy muy bien estable Te va a servir muchísimo al momento de utilizar a Kendo Entonces Kendo yo creo que se queda en rango S No porque pueda sacarte partida sola No porque propiamente puede hacer un super cloche cada rato con este personaje Porque de hecho si este personaje se queda solo seguramente no va a poder hacer nada Llegando al punto de cumplimiento de rol Que su rol es ser un tanque Creo que tanquea demasiado daño Y es muy buena para hacer support para sus compañeros Por eso la vamos a dejar en rango S Mon Lady A Mon Lady la vamos a colocar en rango A Igual que a All Might Tiene ataques a mediana distancia Tiene una habilidad muy buena que es volverse a ser grande y hace muchísimo daño Pero también la deja demasiado expuesto a lo que es este aumento de tamaño Por lo que si tres equipos te hacen focus seguramente Mon Lady en un segundo está eliminada Por eso la vamos a poner en rango A Kirishima lastimosamente lo vamos a poner en rango B Porque todo su combate pasa en corto alcance Todo el combate de Kirishima es cuerpo a cuerpo corto alcance Ojo No significa que sea mal personaje Simplemente evaluando completamente las habilidades de los otros cuatro personajes Que están al momento de hacer esta estadística Kirishima queda muy por debajo de ellos Obviamente si hiciéramos este tier list de combate cuerpo a cuerpo Evidentemente Kirishima ganaría Pero aquí evaluamos todo lo que se pueda hacer en el juego Por eso lo vamos a dejar en rango B No significa que es malo Pero la verdad es que le falta mucho para estar al igual de sus contrincantes Que se encuentran encima de él En este tier list equivocaron Vamos a pasar a los personajes de movimiento Tenemos a tres Tenemos a Suyu Tenemos a Lida Tenemos a Oshako En mi punto de vista En cuanto a movilidad En cuanto a habilidades En cuanto a daño En cuanto a lo que su rol les compete Los tres son rango S por excelencia Los tres son tres personajes Que la gran movilidad que tienen Les permiten hacer bastante, bastante daño Combates a mediana y corta distancia Y los tres tienen una habilidad especial bastante buena Pero Oshako Es uno de los tres personajes Que pueden mantenerse en duelo Contra cualquier individuo Porque puede tomar la altura muy rápido Bastantes veces Porque tiene tres, cuatro, hasta cinco ganchos Que los puede utilizar Y con la habilidad de flotar Puede llegar muy, muy lejos Tanto como para escaparse Como para perseguir un Baku Hay muchas Uraracas Me han metido en bastante problema Cuando uso a Baku Voy a dejar a los tres en rango S Porque están demasiado rotos Son muy buenos personajes Son personajes que pueden conterear A cualquier otro individuo Y en cuanto a movilidad Los tres Bajarlos o ponerlos en rangos diferentes Yo creo que sería un despedicio completo Porque los tres están muy, muy rotos En cuanto a rol de movilidad O de movimiento Vamos a pasar con los personajes supers Los personajes supers O los del corazoncito Yo creo que Cementos Va en top uno Cementos está por encima de todo Tiene muchas habilidades Para cubrir a los compañeros Tiene muchas habilidades Para poder escapar Tiene muchas habilidades Para revivir Tiene muchas habilidades Para estabilizar el equipo Yo creo que Cementos Está bastante, bastante roto Como un support De los mejores que existe Y no hay En cuanto a estos tres Alguno que se le compare De hecho Yo compararía a Cementos En dado caso Que hiciéramos una tier list general Yo lo compararía Con una Suyu ¿Saben? Con una Fropi Porque están demasiado rotos En cuestión de ayudar Al equipo Yo pondría a Momo En un rango S también Pero como el support Nomás se caracteriza En poder ayudar más A sus compañeros Y Momo Sus ataques O sus combates Un poco más A corta distancia Yo creo que la dejaría En un rango A ¿Saben? Un rango A para Momo Yo creo que está Bastante, bastante bien Es un personaje Bastante, bastante bueno Pero con personajes Que pueden tomar mucha altura Como son un Bakugo No puede Con un Deku No puede Con un Cementos No puede Porque es muy complicado Que ella pueda ganarle A un jugador Que esté en verticalidad Es complicado No significa imposible Compres A compres Yo lo colocaría también En un rango A Por encima Un poquito De Momo Siguiendo en cuanto Al rol Porque esta habilidad De guardarse A sus compañeros Y poderlos gilear En el momento Que se los lleva Poderlos Estarlos curando Teletransportarse A otros lugares Para poder escapar Siento que es El rol perfecto Para un support Y este escudo Que refleja Todos los ataques Que dan El 100% De veces Que lo tocan A él Yo creo que está Un poco Por encima De Momo Porque tiene Muy buen daño En Ari Y porque Otras habilidades En cuanto a support Lo complementan Obviamente Momo Podría estar En comparación Con un Kirishima Porque Momo En corto alcance Está demasiado rota Pero en cuanto Al rol que tienen Yo creo que Momo Debería ser Más como un tanque Que como un support ¿Me entienden? Pero bueno Vamos a dejarlo Aquí en support Y yo creo que De último Vamos a colocar A la de las plantitas Si es cierto Es bastante molesta Igual es un rango A Es bastante molesta Pero igual se limita Solamente al corto alcance No tiene habilidades Para poder subir No tiene habilidades Para poder escapar Pero tiene una habilidad Para poder A lo mejor Regenerar Y por eso A lo mejor Va a estar Un poco Pelín Por encima de Momo Un pelín Pero yo creo que Se complementan mucho En este caso Como estamos Viendo lo del support Yo creo que Esta morra Se queda aquí en medio Momo la vamos a tirar Un poquito más rezagadita Pero son rango A Los tres Porque cumplen De alguna u otra forma Su función Ahora vamos con los dos Personajes técnicos Y yo creo que Rango S Está toga Por mucho Esta habilidad De poder copiar A cualquier contrincante Le da muchas ventajas Sobre Davy Davy es un excelente personaje Pero siento que está limitado Solamente a sus habilidades Y toga Tener la oportunidad De convertirse En cualquiera De los demás La deja muy por encima De todos De hecho A mi toga Yo siento que En cuanto a sus habilidades Bases son muy malas Pero toga Por ejemplo Se convierte en un Backhoe En ese momento Ya es rango S Se convierte en un cemento Y es rango S De support Se convierte en una Propia Y es rango S De habilidad Entonces se convierte En un Deku Y es rango S De tanques Entonces Toga Es la S Por excelencia Simplemente sabiéndola Utilizar Y a Davy Si lo vamos a dejar En un rango A A tirándole a B Porque está muy limitado Davy a corto alcance Demasiado limitado A ciertos lugares Donde puede sacar Mucha ventaja Con Davy Que solamente Como los edificios O lugares muy muy cerrados Para poder utilizar Lo que es su habilidad De fuego A lo mejor Si estos fuegos Que tirara Fueran como más directos Yo creo que Podríamos darle Un poquito más de poder Pero por mientras Se queda en rango A Bueno chicos Hasta este momento Es todo Esta es mi tier list De toda la experiencia Que he tenido en estos días Ya tengo más como 70 horas Jugado Y de agucheta Pero porque Bueno ya soy rango 198 Del mundo Soy rango S Y creo que puedo darles Estos consejitos De quién es usar Quién es usar Al final de cuenta Usa el personaje Con el que más identificado Te sientas Hay ciertos personajes Que se pueden utilizar Más en equipo Que otros Hay ciertos personajes Que son un poco Más individualistas Pero si te divierte Usa un cemento Usa un cemento Usa lo que a ti Te divierte Y cuáles sean Tus convicciones Eso es lo más importante De un juego Jugar a divertirse Cuídense mucho Les mando un beso Y un abrazo Nos vemos ¿Qué hacemos? Estaremos aquí por YouTube A partir de las 7 O 8 de la noche Ahora México Bye